Cada persona, esto no hace falta que nosotros lo digamos, porque hay que demostrarlo, pero cada persona, la colectividad manavita, ha tenido su vivencia en los casos que le han pasado en las vías. Ahora ha venido una agencia que se llama Urco, ellos no le responden a nadie en Manaví, no le responden a nadie, ellos dicen nosotros somos del Guaya, no tenemos compromisos en Manaví. Entonces la CTE no le ha aportado nada a la colectividad manavita. Y algo muy grave, mire, el exasambleísta Daniel Mendoza declaró que las instituciones de tránsito recolectaban dinero para la política. Y desde que eso se denunció o que él lo indicó, no ha habido nadie. Yo le pido a la Fiscal Nacional, le pido a la Fiscalía que actúe por cuenta propia a investigar lo que él denunció, por qué las agencias de tránsito sirven como un botín y él le indicó que se recogían dinero de las agencias de tránsito. Entonces la CTE acosa a través de sus operativos a todos los emprendedores. Con estas acciones que ellos hacen de control de forma descontrolada, ahuyentan el turismo, ahuyentan el emprendimiento, ahuyentan de Manaví porque ya están en las vías posesionados. Y esto hay que tomarlo claro. Los operativos, nosotros no nos negamos a cumplir la ley, pero los operativos tienen que ser de forma conforme a como la ley lo manda. Pero aquí se para un patrullero en la vía, ponen un cono, dos conos, tres vigilantes y hacen un operativo. Eso lo queremos frenar. Ese es el pedido del clamor popular de todos nosotros, compañeros. ¡Gracias!